Mi música es Azul AzulFM.com.mx La belleza física de una persona que está acompañada de encanto y sencillez es deliciosa y permanente La simple belleza física es solamente un atributo de la naturaleza XHM FM 150.000 watts de potencia Azul 89 Éxito suave Una emisora de Grupo Azul Líder nacional en radio 88.9 Azul 89 AzulFM.com.mx El color de la música Es profundidad Azul Azul es AzulFM.com.mx Es mi estación Azul es Mi color favorito Es soñar Azul es el color de la música